¡Hola! Bienvenidos a Festival de Letras. En este nuevo video vamos a hablar de algo que probablemente vamos a discrepar mucho y eso sería, Martina, ¿de qué vamos a hablar? Las opiniones impopulares. Que tanto sí que ni entre nosotras estamos de acuerdo en esto, así que esperamos que les guste y a pesar de que no estén de acuerdo con las cosas que digamos, el primer libro del que voy a hablar es este, Shiver o Temblor de Maggie Stiefvater. Este libro yo lo leí porque mis amigas estaban obsesionadas con él, así, mucha gente me dijo que era la mejor saga, que tenía que leerla y todo, así que bueno, vamos a probar. Y lamentablemente no me gustó mucho. Se trata de una chica humana, Grace, que conoce un hombre lobo, Sam, que cambia a lobo a temperaturas frías y pierde todos los sentidos, ya que no es como todo el hombre lobo. Pero como que a mí la idea igual me parece un poco boba, yo dije, hombres lobo que cambian con el clima, ¿por qué no se mudan al Caribe si lo que quieren es dejar de cambiarse? Además la personaje Grace la encontré plana y poco trabajada, a pesar de que tengo que admitir que Sam el lobo sí se robó mi corazón y creo que todos los hombres deberían seguir sus consejos de cómo hacer cita, porque la verdad que Sam sí es muy buen personaje, yo lo amé, pero Grace no se ganó a mi corazón. Así que bueno, eso, lamento a todos los fans de Shiba comunicar esto, pero la verdad es que no me gustó tanto, así que no me terminé la saga, solo me leí el primer libro y además el final, o sea, no les quiero spoilear nada, así que no voy a decir nada, pero el final de verdad lo encontré muy malo, muy muy malo, que la solución que tomaban era como, ¿qué? y no, no, perdón, no. Y sí, soy una de las únicas que no le ha gustado a Shiba, pero lo siento de mí, obvio. Ya, yo mi libro, mi opinión popular la tengo clarísima, oje, no me tuvieron que preguntar dos veces, el libro no lo tengo físico, pero es El extranjero de Albert Camus, es literatura existencialista que nunca, nunca me ha gustado, pero la tuve que leer para el colegio, si no, nunca me hubiera acercado como a menos de 6 metros de ese libro, porque es insoportable. Este es uno de los libros en que la Trini y yo como que no concordamos, pero es que el tipo tenía todo el tiempo del mundo, es que, de verdad, nadie tiene tanto tiempo. Hay como un capítulo entero en que el tipo simplemente se sienta en la terraza y te describe a la gente pasando por la calle. Y ya, como que no hay más que eso, el tipo no tiene emociones, tiene sexo con una niña, pero no está emocionalmente involucrado, no está emocionalmente involucrado con nada, o sea, el tipo podría ser una planta y el libro podría seguir perfectamente igual. El libro en general no tiene mucho que ofrecer, yo creo que la única parte como que realmente ya me empezó a interesar más es el final, que puede ser un poco más provocativa porque tiene como una conversación sobre Dios, sobre la muerte, sobre la vida, y quizás ahí uno se puede posicionar más como un lector y tener una reflexión. Durante el resto del libro realmente no hay nada que ofrecer, no hay trama, no hay historia, no hay personaje. Yo sí creo que es un buen libro, creo. Es un libro horrible. O sea, si le gusta la literatura existencialista, claramente es su tipo de libro, pero no hay trama, no hay nada que ofrecer, lo siento. Bueno, mi siguiente opinión en popular tiene que ver con este libro, Alas, de Apple and Pike, que no tiene que ver con si me gustó o no gustó el libro, porque la verdad es que es un libro muy muy bueno, es muy entretenido y me gustó mucho todo. Se trata de una niña, Laurel, que descubre que es un hada y bueno, tiene que lidiar con todas las consecuencias que trae dicho descubrimiento. Entre esta destaca y conoce a un duende, que es el que le empieza a contar todas las verdades de su naturaleza y todo eso, que es Tamani. Pero por otro lado, Laurel tenía su vida, el colegio y tenía un amigo, Dave. Entonces el triángulo amoroso de este libro, obviamente, es Tamani, David y Laurel. Mi opinión en popular está en este triángulo amoroso, porque, bueno, yo cuando leí este libro era muy chica, no veía internet ni fandom ni nada, hasta que un día, después ya terminé la saga, me metí a buscar algo y encontré así el fandom. Y vi que soy la única persona en todo el fandom de esta saga que yo de verdad amo a David. Es que Tamani es lo mejor, Tamani es lo máximo. Bueno, la Martina no se estaba de acuerdo conmigo, pero para mí de verdad encuentro que la relación de Laurel y Tamani era muy por deber, era muy solo porque los dos eran de la misma raza y Tamani tampoco la quería realmente, como que con David era mucho más natural, es honesta, ellos de verdad se aman. Él era un humano, queda natural en eso. Ellos de verdad se aman y yo de verdad creo que soy la única persona que ama a David porque en verdad Tamani y Laurel era tan plana esa relación y cero amor y de verdad yo soy team David. Lea a Nala si no la he leído y dejen en los comentarios quién les gustó más y por favor encontrar a alguien que de verdad le guste David porque hasta hoy soy la única. Mi siguiente libro es Hija de Humo y Hueso y mi opinión en realidad, no sé si es tan impopular porque a la mitad del fandom le encanta este libro y la otra mitad del fandom quedó igual que yo como espera que acaba de pasar. Para los que no lo conocen tiene una trama no tan simple pero se trata de una niña de 16 años que vive en Praga y estudia arte. Y es muy excéntrica, muy rara, es un personaje realmente muy atractivo, es criada por una familia de quimeras. Los que no saben qué son quimeras son en el fondo criaturas diabólicas por así decirlo, son mezclas de animales, algunos tienen partes de humanos, entonces leerlo realmente es muy entretenido porque uno va viendo cómo tiene una melena de león y patas de cebra y en realidad el libro es muy creativo en sí. Esta niña es una, aparte de una estudiante, es una recolectora de dientes para el personaje que la cría y estos dientes de alguna manera ella no sabe cómo se transforman en deseos. El problema llega cuando los ángeles cierran las puertas que conectan estos dos mundos de las quimeras y los humanos y ella pierde a esta familia que tiene. El libro suena genial, es una apuesta muy novedosa que a mí me encantó, me devoré la primera mitad del libro y yo no lo voy a creer, dije mi saga favorita es que es lo máximo. Pero después de que no le hacemos una mitad del libro, me supone que viene el romance y lleva una pareja tan fría, tan poco elaborada, no les quiero spoilear, pero hay un giro muy brusco en la trama que a mí me parece que uno o lo ama o lo odia y lamentablemente yo lo odié, de hecho me quedaron 15 páginas para terminar el libro porque odiaba a este personaje y en realidad a la pareja no me importaba, yo creo que a nadie le importaba a la pareja e incluso su fandom dice que lo importante no es lo romántico y creo que en realidad a mí eso no me ha motivado seguir leyéndolo. Y ahora una opinión impopular que tenemos las dos y para que no piensen que somos totalmente haters porque hemos hecho mierda muchos libros, un libro que nos encanta y que todo el mundo odia, yo diría por moda, Crepúsculo, sí, aunque no lo crean, Crepúsculo. La verdad es que nosotros no pudimos odiar este libro, le tenemos mucho cariño y yo creo que va a ser un poco fuerte esto, pero encontramos que hay muchos fans de Crepúsculo un poco hipócritas que hoy en día lo odian y dicen no, me arrepiento de haber leído esta saga y todo, pero la verdad es que la saga no es tan mala, o sea, ya los vampiros brillan, pero creo que hay cosas peores como lobos que cambian con el clima. Entonces, de verdad, no es una tan mala historia de amor y, o sea, tenemos que admitir que todos estuvimos enamoradas de Edward, todos estuvimos enamoradas de Jacob y tuvo su punto, o sea, por algo salieron las cuatro películas y hay tantos fans y gente se ponía lentes de contacto y todo eso para que después de repente apareciera ahora que Crepúsculo es la peor saga, que no los peores libros, que cómo leí Crepúsculo, ay, qué vergüenza, no me digas, leí Crepúsculo, o sea, ¿de qué están hablando? Para mí, en realidad, yo le tengo demasiado aprecio a Edward, a Bella, a Jacob porque fue uno de los libros que me introdujo en la literatura, ok, no era como leer un libro como Tolkien, como El Señor de los Anillos, pero sí le tengo mucho cariño porque me los leí muy muy rápido y, en realidad, honestamente, hay libros en la literatura que son bastante peores que Crepúsculo, como, honestamente, si íbamos a hablar de un libro porque Crepúsculo está Vampire Academy, por favor, o sea, la película no la he leído, pero es mucho peor. Creo que hay que darle crédito porque inició un boom, puso un tema, por ejemplo, el de los triángulos amorosos que hoy un día aparece en cada libro juvenil y yo creo que hay que darle un crédito por eso y un aplauso a Stephanie Meyer porque sí lo logró. Yo creo que, ya, Bella puede ser que es un poco fría y plana, pero... Todas, en el fondo, soñamos con que venga nuestro vampiro y se enamore de nosotras y no podemos decir que eso es mentira. Así que, bueno, esa es otra opinión impopular. O bien, no, si quieren, por amar Crepúsculo. Pero esperamos que, a pesar de esto, sigan viendo el canal y gracias a los que hasta aquí han visto. ¡Chau! ¡Bye!